El Salmo 119 es el Salmo de la Palabra. Si lo leíste, sabes que constantemente está hablando acerca de la Palabra de Dios. Si tal vez no lo leíste, porque es muy largo, te animo y hasta te desafío a empezar a ojearlo un poquito para ver todas las cosas que dice acerca de la Palabra de Dios. Ya lo dice, por ejemplo, el famoso versículo 9, inmortalizado en algún momento con alguna canción de los 90, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar tu palabra. Pero me quiero detener a la lectura de hoy en el versículo 114, porque realmente me dejó pensar. Dice, tú eres quien me ampara y me protege. En tu palabra he puesto mi esperanza. Y parece medio incoherente, ¿no? Es como si dijeras, me quiero comer un churrasco, servíme un plato de sopa. Bueno, sin ir más lejos, no, en realidad es más lejos. La conversación entre Jesús y la samaritana, que la adoración, que el monte, que los maridos, que el agua, era una ensalada. Una rica ensalada mixta con tomate, huevo duro, unas papitas también. Esa mixta está diciendo que confía en Dios. Sabe, está convencido que en Dios está la protección, que Dios lo ampara, que Dios lo protege. Y entonces dice que pone la esperanza en su palabra. Dos cosas muy importantes tenemos para aprender acá. Y sí, el libro de los Salmos no sienta doctrina, pero esto mismo también está en otro pasaje en la Biblia. La segunda cosa, no vale de nada confiar en Dios. No vale de nada seguir a Dios, si no conoces su palabra. Sí, porque te está diciendo que a través de sus dichos, mandamientos y enseñanzas, esos son los que te dan esperanza. Sí, porque la palabra de Dios es la que te edifica. Sí, porque la palabra de Dios es la que te alimenta. Sí, porque la palabra de Dios entra, penetra, corta, fuerte y saca afuera todo lo que no tiene que estar. Y la primera, Juan capítulo 1 dice que el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y caminó entre nosotros. Meternos en la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra, memorizar la palabra, es enredarnos constantemente con Jesús, es alimentar la mente de Cristo, es discernir y aprender qué decisiones y qué camino tomar. Metete a conocer la palabra de Dios.